he instalado android 12 en este xiaomi mi 11 es la version preview 1 que para instalarla he tenido que descargar la rom al pc y con la herramienta de xiaomi mi flash tool se instala poniendo el telefono en modo fast boot y de esta forma se pierde todo lo que tengas en el telefono como fotos aplicaciones y demas un requisito para instalar este tipo de roms es tener el bootloader desbloqueado y dejare un enlace explicando como hacer el proceso de desbloqueo en un telefono xiaomi al finalizar la instalacion me aparece un mensaje de error en mi flash tool pero no hay problema el telefono iniciara normalmente pero esta vez con una version de prueba de android 12 y de hecho al iniciar te avisa que es una version con posibles fallos fallos como que recorta las esquinas y no te deja ver la hora o cuando vas a configurar la huella dactilar te pide poner el dedo en la parte trasera cuando este telefono tiene el sensor integrado en pantalla asi que al final no pude memorizar la huella pero a pesar de estas carencias se puede ver algunas de las novedades que anuncio google en su momento que es un menor consumo de la bateria y la verdad que en el tiempo que llevo instalando aplicaciones y haciendo un uso normal es algo que si que se puede notar los iconos de la cortina de notificaciones muestran mas informacion como el numero 5 en el icono wifi que significa que estoy conectado a la red 5g o el numero 4 que es red 2.4g dispone de un modo de atenuacion extra del brillo de la pantalla que disminuye aun mas el brillo por debajo del minimo que junto con la funcion luz nocturna esta bien para leer por la noche como habrais observado esta version no tiene la capa de personalizacion miui tipica de xiaomi sino que es android puro con muy pocas opciones a nivel estetico la version final incorporara un nuevo diseño que se llama material u que recuerda bastante a los iconos con esquinas redondeadas de miui este nuevo diseño material u los que tenemos telefono xiaomi no lo veremos en la version oficial que nos llegue via otta porque la capa miui incorpora su propio diseño a nivel interno son muchas las mejoras como la traduccion de aplicaciones que se muestran en otro idioma y que android de manera nativa las mostrara en español o en el idioma de sistema que tengamos en nuestro telefono una mejora destacable es la actualizacion de art que es como una maquina virtual que el sistema android usa para gestionar las aplicaciones que hemos instalado y que hasta ahora solo se podia actualizar art a traves de las actualizaciones de sistema y que ahora pasa a ser un modulo independiente actualizable desde la aplicacion google play por lo que google tendra un mayor control sobre las actualizaciones art y podra en teoria introducir mejoras de forma inmediata a traves de play store para mejorar el comportamiento o el rendimiento de las aplicaciones instaladas esta preview 1 salio a mediados de mayo y esta previsto que cada mes lancen una version nueva incorporando las distintas novedades que tiene android 12 hasta llegar a septiembre de 2021 donde ya podremos tener la version definitiva la lista confirmada de modelos que podran actualizar a android 12 preview son 20 en total y si tu telefono no esta en la lista o no quieres probarla entonces tendras que esperar a la actualizacion oficial de tu marca en el caso que tu modelo este en los planes de la marca de actualizar a android 12 pues bueno hasta aqui el video yo me despido hasta el proximo video